¡Rompan fila porque arrancan el Handicap! Agencia Ipica viven en su primer aniversario Caiguaran brinca en la punta y despega Un cuerpo en el segundo Mirai avanzando En la parte de arriba con Gianluca G De cuarto está accionando Don Ricardo En el quinto 20-20 afuera corre Templario 800 metros de camino Caiguaran defiende la punta Segundo Gianluca G Mirai por fuera marcando 23 fradas Los primeros 400 En la parte de arriba Mirai contra Gianluca G En la parte interior un cuerpo va quedando Guy Guaranda En el tercero a dos y medio de Guy Guaranda Y acionando 20-20 Irán la última curva y estamos en la recta que está dividiendo En el Handicap Agencia Ipica Big Ben Celebrando su primer aniversario La punta la va cabeceando Mirai En el medio de HK Yoki de Gianluca G En la parte interior está volando 20-20 En los últimos 200 finales En la parte interior 20-20 Empareando, dominando y pasando de largo el pupilo de Lucky Ford Stable Y la bota del aprendido estrella Luis Corrales Se gana el Handicap Agencia Ipica Big Ben Segundo entra Templario después de Natale De cuarto en la parte central Guy Guaranda Y sobre Don Ricardo Matra va culminando Golden Tee En la parte interior va llegando a la meta Gianluca G Afuera va culminando En la parte central Ractor V Y Mirai cierra el portón En el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!